A esta hora, Caldas, Quindío y Rizaralda se integran en la señal informativa más importante de la región. Comienza Telecafé Noticias con la mejor y más completa información del Triángulo del Café. Siete en punto de la noche, ¿qué tal? Bienvenidos a toda la información de Caldas, Quindío y Rizaralda en Telecafé Noticias. Para mí es un gusto acompañarles cada noche con toda la actualidad de nuestro Eje Cafetero. Hoy, como todos los lunes, balance judicial, que es lo que ha acontecido durante este fin de semana. Los operativos de las autoridades se lo estaremos contando en segundos desde los departamentos de policía de cada uno de los departamentos del Triángulo del Café. Además, les estaremos hablando sobre el faltante de vacunas que se han presentado en el Eje Cafetero. ¿Qué dicen las autoridades? Los entes de control se lo vamos a contar en segundos. Por el momento, los invitamos a ver nuestros titulares. En el departamento de Rizaralda, autoridades investigan qué pasó con los cuatro faltantes de la vacuna contra la COVID-19 que desaparecieron de la clínica confamiliar, si estas corresponden a un faltante por error técnico o si realmente fueron hurtadas. Frente al déficit de cinco dosis de vacunas encontradas en el Quindío, el gobierno departamental ha dicho que se dio aviso inmediato a los entes de control y que esto obedecería a una falla de la casa farmacéutica. Colegio Médico de Caldas rechaza intervención en política de algunos funcionarios del gobierno nacional en la aplicación de las primeras vacunas. Cerraron cinco establecimientos por violación a normas de bioseguridad durante este fin de semana. Las autoridades capturaron 31 personas en la ciudad de Manizales durante el fin de semana. Los detalles en vivo desde el comando de Policía Caldas. Balance judicial en el Quindío. 129 riñas se registraron durante este fin de semana. Hurto en establecimiento bancario al norte de Armenia. Y en los deportes. Deportes Quindío regresó a la victoria en condición de visitante y ascendió a la tercera casilla. Once Caldas y Deportivo Pereira, de tumbo en tumbo en la Liga Profesional. Y en Sin Estrés, información del estreno de Alas de Libertad, que será hoy a las 8 y 30 de la noche. Todos los detalles al final de la emisión. Atención a la polémica por desacuerdos entre las vacunas que anunciaron y las que realmente llegaron toca al eje cafetero. En Risaralda investigan un faltante de vacunas contra el COVID-19. La clínica confamiliar anunció que en las últimas horas habían faltado cuatro dosis. Ahora el Ministerio Público y la Secretaría de Salud analizan qué pudo suceder. La directiva de la clínica de la Caja de Compensación Familiar de Risaralda emitió un comunicado de prensa para anunciar el faltante correspondiente a cuatro dosis de la vacuna Pfizer. En total deberíamos haber vacunado 192 personas, de las cuales se vacunaron 188, lo que quiere decir que hay un faltante de cuatro vacunas. El Ministerio Público fue uno de los primeros en pronunciarse frente a este delicado suceso. Aún se investiga si el faltante es consecuencia del robo de las dosis. Tratándose de una presunta sustracción ya se trata de un tema penal que deberá abordar la Fiscalía General de la Nación. Por cuanto las vacunas en este momento es el recurso más preciado, es un tema de salud pública para contrarrestar todo lo que es el COVID-19. Por su parte, la Secretaría de Salud del Departamento señaló que a la clínica le fueron entregados 32 viales que debieron alcanzar para 192 personas, pero en ese caso solo se vacunaron 188 trabajadores. El día sábado en las horas de la noche se revisan los listados, con familiar nos reporta a nosotros 192 dosis aplicadas, pero en un correo posterior, ya hacia la medianoche, nos refieren que aunque fueron programadas 192 personas, fueron vacunadas efectivamente 188 y que hay un error en el consecutivo de la ficha que se lleva en el registro. La Autoridad de Salud Departamental no descarta que el faltante se haya producido por un error técnico. La parte más débil está en la preparación y en la extracción como tal de líquido, porque es una extracción manual, y sacar .3 mililitros por delgada que sea la jeringa puede generar alguna dificultad. Mientras continúa la investigación por este faltante de cuatro dosis de 912 que llegaron al departamento de Risaralda, se espera que los organismos de control puedan determinar qué pasó con las vacunas y si hay algún tipo de sanción administrativa hacia la clínica. Por su parte, en el Quindío se encontró un déficit de cinco dosis de vacunas, situación que fue puesta en conocimiento de los organismos de control por el gobierno departamental. Hay que señalar que los biológicos vienen sellados desde la elaboración en Europa. Desde el gobierno departamental se confirmó un faltante de cinco dosis de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19. De acuerdo con el informe, la Secretaría de Salud inmediatamente se conoció de la situación en el Hospital San Juan de Dios. Esta fue reportada a los organismos de vigilancia y control. Sobre la situación que se nos presentó el día de hoy en frente a un déficit en cinco dosis de vacunas. Primero, las dosis vienen desde Bruselas, selladas hasta el municipio de Armenia en este caso. Al estafar los viales, que son los trascritos, donde se disuelve el contenido para poderle hacer justo las seis dosis que salen por frasco, encontramos que un frasco nos daba para tres vacunas y en otros dos era faltante de unas cinco vacunas. Además, advertimos inmediatamente a la Procuraduría el acompañamiento de los centros de control en esta situación que se está presentando en todo el país. Asimismo, desde la Procuraduría Regional se indicó que se adelanta todo el proceso de acompañamiento y verificación para establecer lo sucedido. Precisamente es materia de investigación y estamos haciendo las verificaciones para determinar dónde pudo haberse presentado la situación que estamos verificando. Pudo haber sido que en el embalaje y en el empaquetamiento de las vacunas se pudo haber presentado un error, pero pues desde luego que todavía no tenemos certeza de esa situación. Entre tanto, desde el gobierno departamental se indicó que ya se hizo el traslado de la información al Ministerio de Salud y que se está garantizando la transparencia y oportunidad en la vacunación. Así que esperamos que con esta aclaración, esperamos que el presidente de la República, seguramente el Ministerio de Salud, la hará que es un déficit desde fábrica, desde sus orígenes. Hasta el momento se han aplicado 498 dosis del biológico de las 540 que se suponían debían llegar al Quindío. Las autoridades destacan que no ha habido ningún mal manejo ni irregularidades en el proceso. Por su parte, el Colegio Médico de Caldas denunció que la llegada del primer lote de vacunas fue utilizada políticamente por parte del gobierno nacional. Además, aclararon que el país aún no ha iniciado un proceso masivo de vacunación. El gobierno nacional aclaró que el proceso de inmunización ya empezó y poco a poco será más masivo. ¿Cómo un show mediático calificaron los médicos de Caldas el inicio de la vacunación en el país? En Colombia no hay proceso de vacunación masiva, por una razón, y es que se ha esperado más el show de fotos para dosificar todas las entregas a nivel de todo el país. Y en aquellas capacidades donde está plenamente diseñada para aplicación masiva ya no hay elementos, ya no hay vacunas. El Colegio de Médicos de Caldas explicó que no es cierto que el país esté en un proceso de vacunación masiva. Cuando ya el último de los colombianos haya recibido la vacuna, ahí sí generemos todo el impacto publicitario porque implicará que haya existido una cobertura masiva. En este momento estamos en una etapa donde únicamente se está a cuentagotas iniciando el proceso. El gobierno nacional aclaró que el proceso es masivo y que en marzo estaremos hablando de millones de dosis. De hecho, hoy hablábamos con el embajador Lanju que esperamos para el mes de marzo ya empezar a hablar de millones de vacunas arribando por parte de Sinovac a nuestro país. Esto nos entusiasma y nos motiva porque estas vacunas salvan vidas y porque Colombia durante muchos meses se preparó para tener un plan de vacunación coherente, consistente. Frente a la supuesta pérdida de seis dosis de la vacuna en Manizales, el Colegio Médico de Caldas aclaró que se trata de un problema en la aplicación de la vacuna, pero no de un problema ilegal. Originalmente el laboratorio había dicho que cada frasquito era para cinco dosis, posteriormente se modificó y se aumentó que eran seis dosis. Y ese manejo es tan milimétrico que si en algún momento un centímetro, un milímetro, dos milímetros se salen de ese manejo, hace que se pierdan dosis. Frente al señalamiento del show mediático, el Colegio de Médicos de Caldas señaló directamente el Gobierno Nacional. Este no se ha pronunciado al respecto. Son las siete de la noche, nueve minutos. Comenzamos nuestro informe regional en Telecafé Noticias. Vamos a darnos cuenta cuáles fueron los operativos adelantados por parte de las autoridades durante el fin de semana. Hoy, lunes, de balance judicial, en Rizaral de la Policía Nacional capturó a 12 personas por diferentes delitos. Además, se incautaron 560 dosis de estupefacientes y hubo otros cinco comparendos a establecimientos por violación a medidas de bioseguridad. Manuel Díaz con todos los detalles desde el sitio de la noticia, en el comando de policía. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Rubén Darío Gaona. Son las siete y diez minutos de la noche. Nosotros nos encontramos acá, cerca del comando de la Policía del Departamento de Rizaralda. Efectivamente, como usted lo había mencionado al principio, al iniciar este informe regional, son en total seis establecimientos comerciales nocturnos, entre ellos bares y cantinas, los que fueron cerrados finalmente por la mayoría de ellos por violar las normas de bioseguridad. Nosotros a esta hora nos encontramos con el Teniente Coronel Juan Felipe Bedoyel, el excomandante operativo de Seguridad Ciudadana del Departamento de Rizaralda. Nos explica, nos amplía un poco la información de cuáles son estas actividades operativas que realiza la policía. Sí, en ese momento, durante el fin de semana, se estuvieron realizando, en acompañamiento de las administraciones municipales, en los 11 municipios que conforman el área del Departamento de Policía de Rizaralda, controles a los establecimientos abiertos al público, donde se estaban verificando lo que tenía que ver con el aforo, la presencia de menores, la documentación que tiene que tener el establecimiento. En este proceso se logró el cierre de cinco establecimientos en el municipio de Santa Rosa y un establecimiento más en el municipio de Huática. ¿En este municipio de Huática llama muchísimo la atención de que había menores de edad en este establecimiento comercial? Sí, en el municipio de Huática, como tal, se encontraron menores, y por eso fue el cierre que se realizó a este establecimiento en ese municipio. Coronel, menores de edad durante este fin de semana infligiendo las normas, porque finalmente, además de este menor de edad, de estos menores que fueron encontrados en estos establecimientos comerciales, también se aprende a otros menores por el tema de tráfico de estupefacientes. Sí, es así. Durante el fin de semana se logran 12 capturas. Entre las capturas hay dos aprehensiones de menores de edad por porte y tráfico de estupefacientes. Se están haciendo verificaciones para mirar si hay algún adulto o alguna banda que de pronto esté intentando utilizar de una u otra forma para el transporte de estos estupefacientes y su comercialización. Llama muchísimo la atención, porque bueno, digamos que ese es el segundo menor de edad que justamente es aprendido en el municipio de Quinchía en este año y por las mismas causas. Sí, a través, como te estaba comentando, a través de nuestro grupo de responsabilidad penal para adolescentes, la Policía Judicial de Infancia y Adolescencia, se está haciendo toda una labor investigativa para verificar si hay alguna conexión entre estos dos casos que ya se han presentado y si de pronto hay alguna banda o alguna persona, una mayor de edad, que esté intentando utilizar o instrumentalizar a los menores en este proceso de comercialización de estupefacientes. Coronel, 12 capturas durante este fin de semana. Llama muchísimo la atención el caso de un soldado profesional en el cual, además, la policía tuvo que trasladarse hasta el municipio, hasta el departamento de Nariño para capturar a esta persona. La buscaban por homicidio. Sí, en hechos ocurridos el año inmediatamente anterior, en el mes de diciembre, en el municipio de Pueblo Rico, más precisamente en el corregimiento de Santa Cecilia, se presenta el homicidio de una persona. Al realizar toda la labor investigativa a través de nuestro personal de la SIJIN, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se logran recopilar el material probatorio necesario para solicitar la orden de captura y proceder hasta el municipio de Tumaco, donde el agresor de esa persona que perdió la vida, se desempeñaba o estaba prestando su servicio como soldado profesional. ¿Cómo determinan finalmente que esta persona era la culpable? A través de investigaciones, a través de declaraciones y testimonios que nos brindó la misma comunidad en el proceso de investigación, se logra identificar plenamente a esta persona y ahí es cuando nos damos cuenta que es un soldado que está prestando su servicio en el municipio de Tumaco. Muchísimas gracias, coronel. Bueno, Rubén Dalío, es un poco la información que nosotros tenemos a esta hora, como bien lo acaba de escuchar usted, en total fueron seis establecimientos comerciales nocturnos, la mayoría de ellos cinco en Santa Rosa de Cabal, los que estaban incumpliendo las normas de bioseguridad y que finalmente fueron cerrados, son las 7 y 14 minutos de la noche. Nosotros con esta información volvemos con más a Estudios Centrales. Gracias, Manuel, por toda la información. Ahora nos vamos para el departamento de Caldas. Las autoridades capturaron 31 personas en la ciudad de Manizales durante el fin de semana. Los detalles del balance judicial los tiene Andrés Felipe Posada desde el comando de policía. Andrés, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Rubén Darío, para usted y para todos los televidentes. Aquí estamos desde el comando de policía en la ciudad de Manizales, hablándoles del tradicional balance judicial. Las autoridades nos entregan entonces la información a esta hora. Como usted lo decía, Rubén Darío, 31 personas capturadas, más de 400 uniformados en las calles, garantizando la seguridad durante este fin de semana. Les comentamos adicionalmente que se reportaron más de 151 casos de riñas en la ciudad de Manizales. Este es un tema que preocupa. Las autoridades entonces están en este momento investigando estas diferentes riñas. Recordemos entonces que la personería de Manizales también ha emitido diferentes boletines en ese sentido para hablar del tema de la intolerancia y de las riñas en los diferentes barrios, sobre todo el tema del barrio de la Comuna Norte en la ciudad de Manizales. Hay que indicarles que de las 31 capturas, una fue por orden judicial, se realizaron 106 comparendos de tránsito, 44 vehículos resultaron inmovilizados durante este fin de semana. Se presentaron también 148 contravenciones al Código de Seguridad y Convivencia por parte de la policía, 148 entonces comparendos, según nos informa la policía. Hay que decir que la Fiscalía General de la Nación, Rubén Darío, sigue investigando lo que tiene que ver con esta organización criminal que está operando en los departamentos de Caldas y del Tolima. Hace poco se capturó al comandante, uno de los líderes de esta organización, y las autoridades están tras la pista de más personas de esta red delincuencial que recordemos se dedicaban a la extorsión. El comandante al parecer decía que era perteneciente a una red delincuencial y que también había pertenecido al ELN, entonces las autoridades están diciendo, nos han indicado que prontamente van a ver más capturados en esta red delincuencial. Hay que decirles que también la policía del Departamento de Caldas nos informó sobre la captura de nueve personas por minería ilegal en el municipio de Neira, y dos personas también fueron capturadas por tráfico de estupefacientes durante el fin de semana en el municipio de Aguadas. Hay que contarles a esta hora a todos nuestros televidentes que también tenemos información sobre próximas capturas en el municipio de La Dorada relacionadas con el tráfico de estupefacientes e ingreso de estupefacientes a la cárcel Doña Juana. Estamos muy cerca también de esa información porque las autoridades han indicado que hay redes delincuenciales en el puerto caldense de La Dorada e interesadas entonces en ingresar estupefacientes. Y en otras noticias, antes de darle el cambio rubendario, le comento que el alcalde de Manizales hace pocos minutos ha dicho que van a investigar a una persona que presuntamente se saltó la cola en el tema de la vacunación en la ciudad de Manizales. Estaremos muy atentos a estas investigaciones de las autoridades porque al parecer se trata de una persona del sector de la salud que se coló en el sistema. Pero esto es presuntamente, ha dicho el alcalde, que van a hacer las investigaciones. Lo que sí ha determinado Telecafé Noticias es que hubo un faltante de seis vacunas, pero no necesariamente fue que se perdieron, sino que puede ser en el tema de las dosis que se trajeron a la ciudad de Manizales. Rubén Darío, lo dejo entonces con esta información judicial desde la ciudad de Manizales y con las diferentes noticias. Son las siete de la noche, dieciocho minutos. Perfecto, Andrés Felipe Posada, muchísimas gracias por ese completo balance judicial que usted nos ha entregado desde el Departamento de Policía Caldas. Y cerramos nuestro informe regional en el Departamento del Quindío, en esta zona del Eje Cafetero, aumentaron las riñas durante este fin de semana. En el Comando de Policía se encuentra nuestra compañera Diana Agudelo con todos los detalles del balance judicial. Diana, adelante usted con toda la información. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas noches. Cordial saludo para usted, para todos los televidentes. Siete y dieciocho de la noche, así es nuestro acostumbrado balance judicial en vivo y en directo desde el Comando de Policía en el Departamento del Quindío, donde entregaremos detalles de los operativos y todas las acciones de las autoridades. Pero iniciemos con un tema que, pues, digamos que genera un poco de preocupación en la capital quindiana y es el reciente hurto a una entidad bancaria al norte de la ciudad que si bien fue por menor cuantía, pues pone en evidencia tal vez una debilidad que están teniendo estos establecimientos. Por eso hasta ahora nos encontramos con el Coronel José Luis Ramírez Sinestrosa, comandante de Policía en el Quindío. Coronel, muy buenas noches, bienvenido a Telecafé Noticias. Y en primer lugar, ese reporte que se tiene de este hurto a esta entidad bancaria en la modalidad de taquillazo, pero sobre todo ese llamado a estas entidades precisamente porque definitivamente se está presentando allí una debilidad. Diana, buenas noches para ti y para todos los televidentes. Efectivamente se nos presenta un hurto a una entidad a través de la modalidad de taquillazo. Aunque tú lo mencionas, la cifra fue de 400 mil pesos. Entonces, preocupa los bajos mecanismos de seguridad que tienen sin vigilancia, un descuido, digamos, en el tema del control del ingreso de los clientes que se ha, digamos, referenciado en oportunidades anteriores. La semana pasada tuvimos una reunión precisamente con gerentes de banco para adelantar recomendaciones en materia de seguridad. Importante mencionar también que pues ya tenemos los videos, estamos trabajando con un equipo de tareas en conjunto con la Fiscalía, con el CTI, en aras de garantizar una muy buena respuesta oportuna de las autoridades y generar las respectivas capturas. Coronel, y en otros temas. ¿No nos fue tan bien el comportamiento de los quindianos este fin de semana? Tal vez, obviamente, nos estamos relajando un poco. El tema del licor en medio de las salidas nocturnas hizo que se incrementaran notablemente las riñas. Hablemos de esto. Sí, se atendieron alrededor de 800 llamadas en la línea 123 de emergencias. De esas 129 casos fueron de riña atendidos por la Policía Nacional. Tuvimos tres personas lesionadas por arma cortopunzante de esa riña. Las demás fueron con arma contundente, golpes. La intervención de la policía oportuna que evitó que tuviéramos más personas lesionadas. Hay que mencionar que también se aplicaron 150 comparendos por incumplimiento del Código Nacional de Seguridad y Convidencia Ciudadana. Algunos de ellos relacionados con incumplimiento al toque de queda de esas medidas administrativas que han establecido nuestros alcaldes. Suspendimos temporalmente dos establecimientos públicos, uno en Salento y uno en la ciudad de Armenia. Precisamente, bueno, ya estamos viendo un poco las imágenes de esos operativos, de esas actividades de control que realizan estos establecimientos. ¿Qué se fijan ustedes al llegar a estos sitios, Coronel? Obviamente hablamos del tema de los protocolos de bioseguridad, pero ¿en qué estamos fallando también? Estamos fallando mucho en el tema del aforo. Mucha gente, las mesas muy cercanas la una con la otra. Obviamente la gente pierde las medidas de bioseguridad cuando se sienta a tomar algún licor, a comer, allí se quitan el tapabocas, hay un riesgo mayor. Importante pedir también la documentación de los establecimientos públicos. Deben recordar que antes de realizar la apertura deben informar a la Policía Nacional. Eso está establecido en el Código Nacional de Seguridad y Convidencia Ciudadana, la ley 1801 y también lo que revisamos es que las personas que están en el interior no tengan elementos cortopunzantes, armas de fuego y por supuesto hacemos un control especial al tema de los estupefacientes en los establecimientos públicos. Coronel, un tema que preocupa y es esta incautación que realizan de productos cárnicos que no cumplen obviamente con todos los requisitos de ley. ¿Qué pasó en ese tema? Bueno, hemos hecho un énfasis especial en esta semana y procuraremos hacerlo durante lo que viene el mes de marzo. Control de expendios de carne. Ellos deben comprar en un matadero legal, deben tener la respectiva documentación. Encontramos uno que no cumplía con los requisitos, 340 kilos de carne de cerdo que incautamos y fueron dejados a disposición del INVIMA, importante porque estamos protegiendo la salud. ¿Cuál es la recomendación para estos establecimientos? Que compren la carne en lugares establecidos, que tengan una muy buena referencia para evitar algún problema para la salud de nuestros ciudadanos. Sin duda, muy importante y el llamado también a la ciudadanía para que se fije muy bien a la hora de comprar estos alimentos. Finalmente, Coronel, pues sabemos que ustedes constantemente están en esa labor de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Hablemos entonces finalmente de incautaciones y esos positivos que ustedes tienen para este fin de semana. Bueno, 22 personas capturadas durante el transcurso del fin de semana en diferentes operativos. Tenemos importantes incautaciones de armas de fuego en Calarcá, en Montenegro, que evitan que se presenten casos de homicidio. Realizamos allanamientos también en el municipio de Calarcá, con unos resultados importantes en materia de tráfico de estupefacientes. Ya llevamos más de 5.7 toneladas de estupefacientes incautados y estamos apuntándole a ese plan 100 a la estrategia nacional en la ofensiva contra el tráfico de estupefacientes. Muy bien, muchísimas gracias, Coronel, por estar como siempre todos los lunes contándonos en detalle todas esas acciones, esa labor que se realiza desde la autoridad en el departamento del Quindío, pero sobre todo también el comportamiento y cómo sigue avanzando todo este tema de la regulación, del control de las restricciones, que recordemos, aún estamos en pandemia, aunque precisamente haya iniciado el proceso de vacunación, no bajar la guardia y seguir con todos los protocolos de bioseguridad. 7 y 23 de la noche, yo me despido de la capital Quindiana. Rubén, continúe usted con más información desde la ciudad de Manizales. Muy buenas noches, Diana, gracias por toda la información. Y esta tarde los agentes, dos agentes de policía, fueron asesinados mientras patrullaban en el municipio de Riosucio, Chocó. Telecafé Noticias logró establecer que uno de los agentes es de Manizales, de nombre William Eduardo Fuel Uribe, de 27 años de edad, quien el próximo mes de abril cumpliría tres años de estar prestando servicio dentro de la policía. No se descarta que el asesinato de estos agentes sea consecuencia como retaliación por la muerte de alias Marihuana, segundo cabecilla del Clan del Golfo. Pasó nuestro balance judicial en Telecafé Noticias. Son las 7 de la noche, 24 minutos, comenzamos a presentarles a ustedes las cifras más recientes de COVID-19 en el Triángulo del Café, de acuerdo con el reporte entregado por el Instituto Nacional de Salud. Les mostramos en este momento los resultados para el departamento de Rizaralda. Cómo está la situación en esta zona de Colombia, se lo contamos. A continuación, no sin antes decirles que fueron procesadas hoy 37,769 pruebas. Hoy se han presentado 80 nuevos casos para un total de 46,183. Recuperados 43,100 y las muertes 1,154. Ahora nos vamos para el departamento del Quindío. Les contamos que en el más reciente reporte nos indica que hay 42 nuevas muertes, o mejor, 42 nuevos casos para un total de 950 muertes. Reiteramos, 42 nuevos casos el día de hoy para 950 muertes. Casos en total 32,493 y recuperados 30,363. Ahora nos vamos para el país. Vamos a conocer cuál es el global de casos que se ha registrado de COVID-19 en Colombia cuando ya nos acercamos al mes de marzo cuando comenzó la pandemia. 2,229,663 casos confirmados, recuperados 2,124,695. Entre ayer y hoy, 3,401 nuevos casos en Colombia y las muertes 58,974. Ahora vamos a ver el contexto internacional. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, les contamos que el histórico se ubica en 111,633,620. Entre ayer y hoy, 365,458 nuevos casos. Muertes, 2,471,494 y recuperados 62,951,751. Son las 7 de la noche, 26 minutos. Una pequeña pausa en instantes. Continuamos con más Telecafé Noticias. 7 de la noche, 29 minutos. Muchas gracias por continuar con Telecafé Noticias. Cerca de 3,375 vehículos que llevan años en los patios de la Secretaría de Tránsito de Manizales sin ser reclamados, podrían ser chatarrizados. Según el Secretario de Tránsito y Transporte de la ciudad, los vehículos han comenzado a causar un grave deterioro ambiental en este sector. Telecafé Noticias conoció que aproximadamente 3,375 vehículos se encuentran abandonados en los patios de la Secretaría de Tránsito de Manizales. Según Cristian Mateo Loaiza, secretario de despacho, para reclamar los automotores, se debe realizar todo el trámite en las sedes de servicios de tránsito de Manizales. No queremos entrar a trámites de chatarrización, ya que entendemos que la ciudadanía requiere cada uno de sus vehículos y por eso los invitamos a que hagan todo el procedimiento para poder sacarlos de los patios municipales. En muchas ocasiones los ciudadanos dejan abandonados estos vehículos porque el tenedor no es propietario de la licencia de tránsito y tampoco saben cómo localizarlo. Asimismo, en ocasiones, las multas son superiores al valor del automotor, por lo que prefieren dejarlos tirados. Son cerca de 3,775 vehículos que entre viejos y nuevos, como los que estamos observando, literalmente se están deteriorando al sol y al agua. El llamado es para que los propietarios lo reclamen, de lo contrario, serán embargados. Expertos consultados explican que desde el punto de vista jurídico, las implicaciones que tiene el dejar tirado un vehículo en los patios son innumerables. Importante que si el vehículo se encuentra en muy malas condiciones, pues se va a vender como chatarra a efectos de pagarse los servicios como tal, de subsanación de esa causal, de inmovilización, de pagos de servicios de grúa y de parqueadero. Finalmente, la ley también estableció que este procedimiento no aplica cuando la inmovilización ha sido producto de una orden judicial. Cabe recordar que cuando un vehículo es abandonado en los patios, el dueño puede ser embargado. Después de dos años sin que el dueño responda por su vehículo, se le notifica su situación de embargo. Si no hay respuesta por parte de la persona a cargo, el automóvil entra en un proceso de subasta, el cual lo realizan las compañías de chatarrización, lo que permite la descongestión del parque automotor. En nuestra sección de gobierno fueron clausuradas las sesiones extraordinarias en la Asamblea Departamental del Departamento del Quilío. Allí se destaca la aprobación del proyecto de ordenanza que regula la estampilla Producto Mayor y que permitirá mayores recursos para los centros bienestar y el gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez, sigue visitando los municipios verificando la construcción de más de 4.000 viviendas en su gobierno. Con la clausura del primer periodo de sesiones extraordinarias en la Asamblea Departamental se aprobó un proyecto de gran importancia para mejorar las condiciones de vida de los abuelos en el Quindío, en donde se actualizó la regulación de la estampilla departamental para el bienestar del adulto mayor. Pasó esta ordenanza, creo que es un deber ser de los quindianos y de cualquier gobernante que esté aquí. Tenemos el departamento con más gente lojeva del país y realmente sí nos preocupa la calidad de vida y el bienestar de los adultos mayores. Así que esta ordenanza creo que nos va a permitir, esta estampilla nos va a permitir tener insumos para poder llegar a cada uno de estos adultos mayores con una capacidad, digamos, de respuesta mucho más apropiada. El objetivo es tener un mayor recaudo de recursos para ser distribuidos en los centros bienestar, hecho que también fue destacado por el presidente de la Duma. En el cual tocamos dos temas de proyectos de ordenanza y el informe de gestión de la gobernación con respecto al plan de desarrollo. Luego vino un tema de proyecto de ordenanza que es la de los adultos mayores donde la asamblea aprobó el proyecto y lo que encontramos o conseguimos es buscar unos mayores ingresos para esta población que además uno diría que se lo merece. En el tema del plan de desarrollo, el diputado destacó el avance de las acciones aún en medio de la pandemia. Velasquez indicó que visitó San José y Viterbo para verificar cómo avanza el proceso de construcción de viviendas. Hoy cerramos una jornada muy positiva de trabajo. Estuvimos en San José de Caldas entregando cinco viviendas en materiales livianos, viviendas prefabricadas, en el rural disperso de San José y aquí en Viterbo estuvimos mirando 15 viviendas por autoconstrucción. Ella aclaró que el objetivo es construir más de 4.000 viviendas. Estaremos en Pácora, bueno, 27 municipios unidos en torno a solucionar una problemática tan importante como lo es la vivienda. Así que tenemos nuestro sueño de construir 4.000 viviendas, 4.000 familias con techo propio y vamos por esa meta. Aún la gobernación no ha definido cuál será el uso del suelo del actual aeropuerto La Nubia. 7.36 de la noche. Buenas noches, muy buenas noches. Bienvenidos a la información deportiva en Telecafe Noticias. Como les decíamos, les vamos a hablar de los equipos de nuestro eje cafetero y empezamos con el que sacó un muy buen resultado, Deportes Gindío, que logró un valioso triunfo en condición de visitante ante Real Cartagena y ascendió a la cuarta casilla del torneo de ascenso. El encuentro se realizó en el estadio Jaime Morón León de la capital de Bolívar en donde Real Cartagena jugaba de local. El primer gol del partido se dio en el minuto 27 por parte de los locales. Sin embargo, el equipo cafetero pudo igualar rápidamente al minuto 36 con gol de Wilson España. Ya en el segundo tiempo, el equipo cafetero tomó la delantera y marcó el segundo gol con Jairo Roy Castillo, pero los de casa no se rindieron e igualaron al minuto 30 otra vez con anotación de David Fernando Barrios. Y si bien es cierto, se toman las precauciones, al fin de cuentas, los goles vinieron por jugada aérea, por virtud del pateador, por virtud del cabeceador y por errores también que tuvimos nosotros en marcaciones. El jugador, Cristian Mina, entró en la etapa final y le dio el triunfo al equipo quindiano en el minuto 2 del tiempo de adición para un 3 a 2. Un partido muy complicado, como dice el profe, estábamos muy concentrados, sabíamos que ante la adversidad nunca bajamos la cabeza, corrimos, metimos y bueno, gracias a Dios se nos dieron los tres puntos. Con estos tres puntos el Deporte Esquindío se ubica en el tercer puesto de la tabla de posiciones del torneo de ascenso. Y mientras Esquindío gana y asciende en la tabla, tenemos que hablar entonces que la situación es muy diferente para Deportivo Pedera y Once Caldas. Deportivo Pedera empató como local, infortunadamente y Once Caldas empató de visitante en condiciones normales sería un resultado bueno y más ante la equidad. Pero en las actuales circunstancias en el fondo de la tabla pues obviamente hablar de un 0-0 cuando se tuvo la posibilidad de ganar es muy complicado. Veamos la nota sobre lo que pasó ayer en el estadio de Techo. El equipo jugó un mal primer tiempo donde Equidad fue superior en el segundo el Once Caldas tuvo más presencia pero no concretó los goles. Un partido muy difícil frente a un gran rival creo que Equidad en el primer tiempo hizo las cosas de muy buena manera tienen oportunidades muy claras nosotros tenemos una que no la logramos capitalizar con Mender y ya el segundo tiempo totalmente diferente ya con la salida de Robert que tenía molestias. El arquero del Once Caldas Gerardo Ortiz aceptó que el equipo le falta jerarquía. Creo que estamos en un proceso bueno jugando muy bien es indudable que la jerarquía no se compra en ningún lugar hoy estamos sufriendo eso pero creo que en un balance general todos los partidos hemos sido protagonistas con jugadores jóvenes con jugadores que buscan pistas y creo que siempre hay que resaltar lo positivo. El Once Caldas tiene 6 puntos y marcha 16 en la Liga Colombiana 7 a 39 que conste que lo que la falta de jerarquía lo está diciendo el propio arquero cuando lo decimos nosotros dicen que es que les damos muy dura al equipo el propio arquero del Once Caldas dice que le falta jerarquía al equipo que eso no se compra así eso es con buenos jugadores miremos entonces como quedaron las tablas de posiciones de los torneos de ascenso y de la Liga Profesional luego de la jornada de fútbol colombiano del fin de semana miremos con el que va ganando con el equipo que está haciendo mejor las cosas en el torneo de ascenso ampliamos un poco acá la pantalla para que ustedes puedan ver el líder es el equipo Valledupar que tiene en este momento 15 puntos el equipo Valduparense con 15 unidades y Deportes Quindío que estaba por allá octavo o noveno ahora lo vemos en la cuarta casilla con 11 unidades esto es importante porque entendemos que en este torneo hay que manifestar que habrá también clasificaciones que habrá cuadrangulares a mitad de año el ascenso Sena al final ya les contaremos qué pasa con un secalas y Deportivo Paira a propósito Quindío volverá a jugar como visitante el próximo domingo en Terreal San Andrés empecemos a hablar aquí de las noticias no tan gratas vamos a borremos acá vamos nuevamente acá al inicio para encontrar la tabla del fútbol colombiano al menos con los equipos de 11 Caldas y el Deportivo Pereira buscamos acá la página miramos los resultados de la jornada del fútbol colombiano para el Deportivo Pereira y 11 Caldas y vamos a mirar aquí ustedes ven acá el 0x0 del Deportivo Pereira con el equipo Aguilas Doradas y el 0x0 de 11 Caldas ante la equidad resultados que con un empate la gente diría bueno empataron no perdieron pero resulta que ahorita vamos a mirar la tabla de posiciones y vamos a ver que la situación es muy 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 complicada miremos aquí las posiciones y es que el Cali no ha jugado el Deportivo Cali está de líder en este momento hay que bajar la tabla vamos a borrar aquí esta circunstancia para mirar acá bajemos entonces para mirar cómo está la situación Deportivo Cali tiene 19 puntos y es el líder juega a las 8 de la noche el equipo verde y blanco será local ante Alianza Petrolera tiene 19 unidades podría llegar a 22 y hay que bajar mucho meto aquí como se dice popularmente desplazar la tabla borrar y mirar dónde están 11 caldas y Deportivo Pedira 11 caldas casilla 16 con 6 puntos de 21 disputados y Deportivo Pedira puesto 18 con 3 puntos de 24 de manera que las posiciones la tabla nos dice evidentemente que no están bien las cosas ni para 11 caldas ni para Deportivo Pedira y lo preocupante para el Deportivo Pedira es que tenemos que mirar acá la tabla del descenso vamos nuevamente acá al inicio vamos atrás para encontrar al Deportivo Pedira en la tabla del descenso donde está bastante complicado el equipo matecaña miremos acá la tabla del descenso no alcanzamos a mostrar quiénes están pero yo sí les voy a decir aquí aparece el Boyacá Chico con 96 puntos y aparece Deportivo Pedira con 98 a mitad de año o sea en 8 o 10 partidos se va a ir uno de los dos nuevamente a la división B lástima sería que lo hiciera el Deportivo Pedira lo que pasa es que Chico ganó le ganó al Junior Pedira apenas empató en casa hay dos puntos y uno de los dos seguramente porque Jaguares que es el tercero en discordia está con 105 puntos ya tiene un buen margencito el equipo Jaguares será el próximo rival del Deportivo Pedira y en ese orden de ideas pues la situación está muy compleja para ajedrezados y para el Deportivo Pedira uno de los dos seguramente va a descender esperemos que no sea el equipo Deportivo Pedira reiteramos el jueves 11 calas va a ser local antepasto también el jueves va a jugar el Deportivo Pedira en condición de visitante ante Jaguares un partido muy importante en materia de puntos y el domingo lo hará el equipo Deportes Gindio aquí les contaremos mucho más de lo que pasa en el fútbol colombiano 7.43 minutos pausa comercial y ya regresamos con mucho más para todos son las 7 de la noche 45 minutos nuevas cámaras de alta tecnología serán instaladas en Santa Rosa de Cabal esto como parte de las estrategias de las autoridades para garantizar la seguridad de todos los habitantes son 22 cámaras de seguridad las que próximamente serán instaladas en Santa Rosa de Cabal esto como estrategia para mitigar los casos de hurtos que se han venido incrementando en este municipio las cámaras tienen tres funciones especiales una es esclarecer los delitos más fácilmente la percepción de seguridad que se da y sobre todo la seguridad que brinda en el sector otras tres cámaras serán instaladas en el sector de La Hermosa junto a Uncai para hacerle frente a los problemas de microtráfico que se han venido presentando en otros sectores vamos a tener cámaras de seguridad por los sectores del barrio La Trinidad del barrio del sector del barrio La Estación de los barrios Unidos del Sur vamos a tener vamos a tener cámaras de seguridad en el sector del Vergel del Estadio son sectores que son muy importantes la inseguridad es un problema delicado que se ha venido incrementando en las calles de Santa Rosa desde que inició el presente año Hay muchos habitantes de calle ellos son los que aprovechan la soledad de mediodía para hurtar cosas de los almacenes Pasa uno por la calle una banda de delincuencia juvenil no sé pero no es gente como de aquí este mismo sector Desde que comenzó el 2021 la percepción de inseguridad ha venido creciendo en el municipio de Santa Rosa de Cabal sobre todo por los delitos como el hurto La vacunación contra el COVID-19 ayudará a evitar que se contagien más personas de esta enfermedad está demostrado que todas las vacunas contra el COVID-19 disponibles en Colombia son altamente efectivas Entendemos que algunas personas pueden sentirse preocupadas acerca de vacunarse ahora que las vacunas contra la COVID-19 están disponibles en Colombia La campaña de vacunación contra la COVID-19 ha sido posible gracias a un gigantesco esfuerzo científico para desarrollar varias vacunas en un tiempo récord que ahora deben continuar con la distribución y aplicación a escala global de cientos de millones de dosis Todo proceso médico y todo medicamento tiene por mínimo que sea algún riesgo de un efecto indeseado pues la vacuna no es ajeno a ese riesgo mínimo pero el beneficio individual y colectivo de vacunarnos es inmensamente superior En medicina el planteamiento para comenzar a aplicar nuevos tratamientos parte de la aprobación por parte de agencias reguladoras estas deben garantizar que se han realizado adecuadamente todos los estudios y ensayos destinados a valorar la seguridad y eficacia Es una alegría inmensa se le vienen a uno las lágrimas pues por la alegría y la esperanza de saber que esto es el comienzo del fin de la pandemia mayor alegría no puede haber no duele pero si embarca el corazón de esperanza Las vacunas para la COVID-19 son instrumentos fundamentales para ayudar a controlar la pandemia si se combina con pruebas efectivas y con las medidas de prevención existentes Debemos vacunarnos porque es una responsabilidad que tenemos con todo nuestro alrededor y sobre todo porque vamos a disminuir las secuelas que se puedan presentar en el caso en que nos afecte este terrible virus Usar mascarillas y respetar el distanciamiento social son prácticas que ayudan a reducir la probabilidad de exposición al virus o de propagación a otras personas pero estas medidas no son suficientes las vacunas actuarán sobre un sistema inmunitario que esté en condiciones de combatir el virus si se ve expuesto al mismo 7 de la noche 51 minutos muy buenas noches bienvenidos a Sinestrés hoy a las 8 y 30 de la noche se estrena por las pantallas de nuestro canal Telecafé la serie de ficción Alas de Libertad la cual tiene un gran mensaje de responsabilidad ambiental Vamos a acompañar la vida de Miguel un ex profesor viudo y jubilado que recibe un regalo que le va a transformar su vida lo va a meter en una aventura y que lo va a llevar a enfrentar sus miedos a conocer cosas extraordinarias junto a un acompañante poco convencional pero del cual todos también nos vamos a enamorar y nos va a conectar Alas de Libertad será emitida de lunes a viernes a las 8 y 30 de la noche Esta serie de ficción nos invita a vivir en un solo formato entretenimiento educación y diversión porque mientras estamos conectados con la historia de estos personajes vamos a aprender vamos a poder entender mucho más sobre la conservación ambiental ver algunas de las especies de aves de nuestro departamento que nos quedamos cortos en la flora y fauna que tenemos y en lo que podemos mostrar pero creo que abre un espacio muy importante para temas muy contemporáneos como la conservación ambiental el valor de la amistad y todo esto también reunido en algo muy entretenido con lo cual nos vamos a conectar todos alas de libertad fue grabada en el quindillo y risaralda todo bajo la guía de nuestro director Juan Pablo Marín y pues creo que cada uno aportamos cosas grandes y valiosas para que este resultado pues hoy nos tenga llenos de orgullo y expectativas de que también todos ustedes lo disfruten por medio del facebook de video brand colombia pueden conocer el equipo de producción y el talento que hizo posible esta serie es la invitación formal para que se queden a partir de ahí a las 8 y 30 de la noche y no solamente hoy sino estos 5 días acompañándonos en esta serie de 24 minutos que los va a enamorar a las 9 y 30 ni Citizen 5 pares 5 vale t la la CC por Antarctica Films Argentina